Música Zacatecas es una ciudad minera y capital del estado que recibe el mismo nombre, ubicada en la zona centro-norte de México. Su población ronda los 140 mil habitantes, pero su zona metropolitana está conformada por 405 mil habitantes, siendo así la región más poblada de su estado. El comercio, el turismo y en menor medida la industria son el motor de la economía de esta ciudad, la cual genera un Producto Interno Bruto aproximado de 3.630 millones de dólares. Además, cuenta con un índice de desarrollo humano de 0.830, considerado muy alto. Zacatecas posee una gran cantidad de sitios turísticos, destacando su hermoso centro histórico, el cual es patrimonio cultural de la humanidad, además de su imponente catedral, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, la mina El Edén, los museos de Pedro y Rafael Coronel, el Cerro de la Bufa y el Teleférico. Te invito a que continúes disfrutando el video, y a que descubras la hermosa ciudad de Zacatecas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!